Algo que han apoyado muchísimo la radio, papá, de verdad, muchísimas gracias a toda mi gente que pide en redes sociales también que nos están apoyando Se llama Tu Hombre Ideal Poder andar en tu frío, tus lunes maravillosas, ni nada ha sucedido, no vivo en la simple amor Mi corazón no sé querido, pero estoy enamorado Ya sin ti yo no sé vivir, no imagino ya ni mucho ni nunca Ahora te haces responsable, pues de ti soy adicto, ya te necesito Y de irte es demasiado tarde Yo contigo mi amor, a donde vayas voy Si en el mundo al final, a tu lado de estar Te quiero agradecer, no podrás hacerme entender De lo que siento yo, tú lo sientes igual Como no hay de amar, decían de los demás Me presentes como Tu Hombre Ideal Y si es del mundo al final, chiquitita A tu lado de estar, hija Y así suena Javi Mesa Y Banda 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 Ya sin ti yo no sé vivir, no imagino ya ni mucho ni nunca Ahora te haces responsable, pues de ti soy adicto, ya te necesito Y de irte es demasiado tarde Yo contigo mi amor, a donde vayas voy En el mundo al final, a tu lado de estar Te quiero agradecer por hacerme entender Que lo que siento yo, tú lo sientes igual Como no hay de amar, decían de los demás Me presentes como Tu Hombre Ideal